Este 26 de septiembre viviremos en Envigado el Foro Movilidad y Seguridad Vial, donde tendremos la participación de expertos locales, nacionales e internacionales que nos compartirán su conocimiento en temas como movilidad activa, infraestructura segura e incluyente, la importancia del espacio público para las ciudades, cultura ciudadana para la movilidad, ciudades accesibles y retos de la movilidad en Antioquia. El foro que es organizado por la Alcaldía de Envigado, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Gobernación de Antioquia, se realizará el jueves 26 de septiembre en el Parque Cultural y Ambiental Otraparte, de 7 de la mañana a 5 de la tarde y tendrá entrada libre con previa inscripción. Invitamos a toda la comunidad envigadeña a que se inscriba y participe activamente del foro que vamos a tener en el marco de la segunda semana por la seguridad vial en el municipio. Estos escenarios son importantes para el municipio, pues seguirán posicionándonos en los primeros lugares en reducción de accidentalidad y salvamento de vidas en cuanto a la movilidad se refiere. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.